Y ya estamos de regreso en Conbebiendo.com, hace unos momentos nos encontrábamos con uno de los propietarios Armando Hernández y es momento de tocar otro tema fundamental en la cultura de Matatlán, estamos hablando del tema de la música y nos encontramos con una banda, los integrantes de una banda muy tradicional, ellos son Los Maguillitos, al lado está uno de los fundadores, ¿cuál es su nombre? Carlos Hernández Jiménez para servirlo. López Mateo Antonio. Bueno, ellos forman parte de esta banda Los Maguillitos y nos van a platicar más o menos del tipo de música que tocan. Bueno, nosotros somos una banda originalmente tradicional, tradicional de aquí del pueblo, de aquí del pueblo de Oaxaca y nuestra música es totalmente tradicional, entonces nosotros tocamos, prácticamente participamos acá en Matatlán en las fiestas como son las bodas, los 15 años, los cumpleaños y algunas veces hasta amenizamos pequeños bailes, pero obviamente con jarabes tradicionales de aquí de Matatlán. Bueno, este señor Carlos Hernández también es conocido como Charlie, ¿verdad? Así también te llaman. Ha hecho una gran labor aquí en Matatlán, ha tratado de sembrar la semilla de la música en los jóvenes, en la gente, para que, bueno, se abran a esta diversión tan, pues tan importante en cualquier cultura. Platícanos más o menos cómo fue que llegaste a Matatlán y empezaste a formar esta banda Los Maguillitos. Bueno, yo soy originalmente de Matatlán, yo vengo de una familia, de la familia Hernández, que es originalmente de Matatlán, mis papás, mis abuelos, todos son de Matatlán. Afortunadamente mi abuelo fue el único músico y pues yo fui el único heredero sobre esa música. Entonces yo empecé a estudiar música desde los 15 años, casi terminando la secundaria. Entonces empecé a estudiar música con un maestro de Tlacochabaya que nos vino a enseñar acá. Se formó la primera banda de música que en ese tiempo se llamó Renacimiento. Entonces sobre esa banda yo empecé a ejercer mi carrera musical. Y fue donde empecé a estudiar más y me inquieté en ir a escuelas en Oaxaca, inclusive a cursos a México. Estuve estudiando aproximadamente como cuatro, entre cuatro y cinco años. Posteriormente viene a mí la idea de hacer un proyecto de la banda. Y entonces fue cuando yo inicié con unos chavitos. Obviamente ahorita ya son muchachos, pero pues hace, en el 2007 fue que inició, todavía eran unos niños. Fue donde yo empecé a enseñarles sus primeras notas, lo que yo ejercía en la escuela, lo ejercí con ellos. Ok, yo sé que estos chicos forman parte del nacimiento de la banda Los Maguellitos. A ver chicos, cuéntenos qué instrumento tocan y cómo fue que les llamó la atención unirse a este movimiento musical. Oh pues sí, nosotros, bueno los dos tocamos, somos de la sección de trombones. Afortunadamente nos gustó mucho el instrumento porque cuando veíamos otras bandas, veíamos cómo hacían, cómo actuaban. Y tiene el instrumento que nosotros tocamos es un elemento muy importante, tanto como a todos, pero tiene algo especial para nosotros ese instrumento. Pero sí, eso es algo muy bonito de nuestra parte, porque gracias a nosotros y gracias a nuestros papás que nos dieron el apoyo de hacer una nueva banda en Madatlán. Porque anteriormente se había desintegrado una, la que se llamaba Renacimiento, pero nosotros fuimos creadores de la nueva. Ahí está, qué padre, sí. Entonces esto también forma parte de un rescate de la cultura, de las prácticas musicales que se venían dando anteriormente. Ya lo comentaron con la banda Renacimiento aquí en Santiago Matatlán. Benito, cuéntanos al respecto sobre tu experiencia musical en Los Maguellitos. Bueno, yo creo que desde que empecé con Los Maguellitos tenía yo 12 años. Desde esa vez, pues siento que adquirí una responsabilidad, una responsabilidad muy grande, porque pues en toda mi vida empezó a cambiar porque pues empecé a programar, a programarme, a programar mis horarios. Y pues, no sé, dejaba a un lado el relajo para dedicarme a la música. Y pues cambió mucho mi vida, me hice más responsable. Muy bien chicos, ya escucharon las palabras de estos chicos que están completamente involucrados con las tradiciones musicales aquí en Santiago Matatlán. Y sin más preámbulos, vamos a ver a estos chicos en acción. Vamos a ver cómo tocan esta lindísima canción Niña Traviesa, interpretada por Los Maguellitos. Y sin más preámbulos, vamos a ver cómo tocan esta lindísima canción. ¡Vamos a ver cómo tocan esta lindísima canción! ¡Vamos a ver cómo tocan esta lindísima canción! ¡Suscríbete! Ahí está, estos chicos en acción con esta hermosa canción. De verdad chicos, ¿qué talento tienen Niña Traviesa? ¿Qué nos puedes contar acerca de este tema? Bueno, miren, en realidad este tema es una canción que nosotros elegimos, bueno obviamente lo elegimos porque esta canción fue parte de una agrupación que en su momento tuvo su realce aquí en Matatlán. El grupo se llamó festival y entonces en el disco de este grupo viene esta canción y nosotros tenemos la idea de rescatar toda la música que sea originalmente de aquí de Matatlán. Obviamente que no es la única canción, obviamente que no es la única canción, hay muchísimas canciones y aparte hay buenos compositores de aquí de Matatlán. Unos saludos ahí para Mauro Cristal, el señor Plácido Jiménez, el difunto Ricardo López que también tienen algunas canciones y tenemos en plan trabajar con ellos. Tenemos un proyecto de hacer un material discográfico, obviamente que esto lleva su tiempo, su gasto y todo y pues ojalá en esta entrevista podamos conseguir a alguien interesado en nosotros que pueda apoyarnos aquí en Matatlán que pues estamos a su disposición y estamos echándole ganas. Otra de las cosas muy importantes que a mi me gustaría decir es felicitar mucho a estos jóvenes que ahorita ya son jóvenes que empezaron desde muy chicos conmigo, yo fui los que los instruyó desde el principio y pues es un sacrificio muy grande porque aparte de la música pues ellos también son estudiantes, unos ya están en la universidad, otros están por entrar a la universidad, entonces es un trabajo muy pesado para ellos. Estar en la escuela, estar en la universidad, entonces es un trabajo muy importante, es un trabajo muy importante, pues admirable chicos de verdad les felicito, es un trabajo excelente, se escuchan pues muy bien en acción, la canción me encantó, muy bien interpretada por ustedes, algo más que tengan que decir chicos, es el momento, el espacio. Más que nada pues un saludo para todos los paschanos que se encuentran en Estados Unidos Pues le damos, esperemos que les haya gustado nuestra interpretación de Niña Traviesa Es algo que nosotros lo recuperamos del señor Moro Cristal, más que nada creo Y pues esperemos si regresen algún día Y los esperamos con los brazos abiertos para que sus hijos o familiares que tengan por allá Que sean menores de edad, chicos, que les interese la música y que quieran convivir con nosotros Pues aquí estamos, con los brazos abiertos los recibimos, la banda Los Magueyitos Así que ya saben Oigan, pero no nos contaron por qué Los Magueyitos, queremos saber también por qué se llaman así Bueno, este, al principio de toda agrupación, ¿no? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo nos vamos a llamar? Y se hicieron varios nombres Y entonces, este, obviamente, pues optamos porque, por Los Magueyitos Porque, pues en ese tiempo, pues la mayoría estaban, ustedes eran chavitos, ¿no? Ustedes eran pequeños y hicimos por aquí, este Aquí, ¿de qué vivimos? ¿De qué trabajamos? Pues nosotros vivimos del mezcal, nosotros, este, destilamos el mezcal Y también, este, cultivamos el maguey Y entonces, de ahí surgió el nombre Los Magueyitos Ya te estoy quitando el micrófono Muy bien, ahí está la explicación por qué son Los Magueyitos Ellos empezaron desde pequeñitos a trabajar, a familiarizarse con los instrumentos Hoy ya son unos muchachos que están estudiando incluso una carrera para salir adelante Pero no dejan a un lado esta tradición musical que han sembrado, pues con empeño, con las ganas del mundo De transmitir esa emoción a sus paisanos Y bueno, creo que ya estamos cumpliendo nuestro principal cometido La de llevarles a ustedes el mensaje matateco de la gente que aún está aquí Y que espera con mucho cariño a los paisanos que se encuentran en la Unión Americana Pues aquí está el mensaje que les brindan estos chicos El señor Charlie, que se ha encargado, pues ya dijimos, de sembrar esta semilla musical Benito lo noté muy callado, pero no sé si quieras decir algún mensaje, algún saludo ¿Tienes familiares en Estados Unidos? No sé, es el momento de compartir Sí, quiero dar igual un saludo a todos los paisanos A toda mi familia, la familia Hernández Y pues hacerles saber de que aquí en Mazatlán ha progresado mucho Y lo recibe con los brazos abiertos cuando quieran regresar Aquí los esperamos Ahí está Ya hablaron los chicos de Los Magallitos Ya escuchamos una de sus canciones Pues esto es parte de Conbebiendo.com Ya les dije, están disponibles en nuestras redes sociales En Facebook, arroba, arroba, Conbebiendo.com Para que nos manden saludos, nos pidan canciones Y bueno, aquí el señor Charlie ya envió la invitación A cualquier persona que se sienta interesado por la contratación Pues bueno, estos chicos tienen madera Y de verdad que van a amenizar cualquier evento, fiesta Pues bueno, están para servirles Y bueno, esto ha sido un gusto Vamos a seguir transmitiendo más información Tenemos más espacio Vamos a probar lo que está en la carta aquí En En Mal de Amor Pero va a ser regresando de este corte